se aventó el agua ahorita va a buscar con Pablo se aventó el agua se aventó el agua toma el remontador hay gente adentro se aventó el agua se aventó muy suave se aventó mucho endos cargados el carnet el remontador son dos son dos lo van a hundir lo más seguro para que no se queme la red ahí se le va a tocar mira, ahí ya le está entrando pura brisita para que se coje todo ya se está chingando en el humo la brisita, mira me acuerdo que se quitaron el humo pero si no hay que horror nos lo tumban a ver está ayudando mi compa el ingeniero Palomera bien abuidado no quedó nada el barco la brisita tiene que ser un poco más guache